Josabet es un hombre de palabra. Josabet sí ayuda a la gente. Sí cumple. Los jóvenes, estamos con Josabet. Todos estamos con Josabet. Josabet es hombre de palabra. Soy Josabet Angulo López, candidato a diputado federal por el Distrito 1. Me comprometo a luchar por el bienestar de nuestras familias. Defender nuestro campo, la pesca y nuestra ganadería. Soy hombre de palabra. Josabet es hombre de palabra. PRD 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 PRD